En esta ocasión les voy a hablar de ADN, diente de león, de Rafael de la Cruz. Una historia de un adolescente que normaliza la violencia hacia el sexo femenino. Él es Chuy, un adolescente que vive con una familia que su mamá lo golpea. Su tío abusa sexualmente de su hermana de 5 años y para él es normal, ya que desde siempre lo ha vivido. En la escuela tiene un compañero que le llama Elbaca, que es machista por el ADN de su papá, que también es machista. Su tío constantemente le dice que el abuso hacia la mujer, la violencia hacia el sexo femenino, es totalmente normal, ya que viene desde los genes, desde el ADN. Y bueno, así, tristemente. Finalmente, su mamá calla respecto a la violencia hacia el sexo femenino que recibe su hija. Y no reacciona ante esa situación, no hace nada por defender a su hija. Y respecto a lo demás, pues, nos habla finalmente de cómo todos callamos al ver estas situaciones. Él está enamorado de su vecina, que se llama Sara, y ella lo trata de ayudar, pero finalmente es golpeada por la pareja con la que vive. Entonces, no tiene ni cómo ayudarlos, ni ella misma se ayuda. Y, pues, nos cuenta la realidad sobre de cómo observamos la violencia hacia el sexo femenino en estos tiempos y desde tiempos antiguos. Bueno, hablando referente al análisis, bueno, esta historia, este texto es un texto narrativo con un lenguaje narrativo y natural a la vez. Es un texto que nos lleva a la atención, a la atención dramática, ya que todos los objetivos del personaje son a su alrededor. Por su contexto van surgiendo, ¿no? Él empieza diciendo que está enamorado de su maestra y ni siquiera se imagina que lo que pasa con su hermana es grave y está lastimando a su hermano. Para él es totalmente normal por esto mismo que le dice su tío. Entonces, son actemas que se le van sumando a sus objetivos, ¿no? Van cambiando sus objetivos. Primero él quiere enamorar a su maestra y después quiere saber qué pasa en su casa. ¿Qué más? Los tonos, los tonos, pues son fatalistas, cínicos, intrigantes, dolorosos, sombricos, oscuros, un tono no agradable. Y bueno, hay una peripecia que cambia al personaje, que es cuando él no se imaginaba que lo que pasaba en su casa no era normal. Y, pues bueno, a mí, mi postura sobre este texto, la verdad me encantó. Creo, bueno, estoy segura de que es un tema muy importante de tratar a estas alturas de la vida, ¿no? Las mujeres sufrimos un montón y más en esta sociedad, más en estos lugares, en estos tiempos. Y es importante dar un grito y decir, alto, no es normal. Y me encantó, de verdad me fascinó. Creo que es la lectura que más me ha gustado de todas las que he hecho. Bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.